Hola, ¿amantes del fútbol? Bienvenidos a un episodio cargado de emoción y triunfos, donde el Athletic Club nos regala un espectáculo digno de Champions. Este equipo, que parece no conocer límites, nos tiene a todos en vilo con su racha impresionante. ¿Preparados para sumergirnos en el fascinante mundo rojiblanco? ¡Vamos allá! Desde Vyandar de la Vera hasta San Mames, el Athletic ha desatado una tormenta de éxitos, con 13 partidos sin perder, 10 victorias y 5 triunfos consecutivos que nos tienen a todos al borde del asiento. Pero, ¿cuál es la clave de este despliegue de fútbol vibrante? ¿Valverde? Sí, pero no solo. Ernesto Valverde ha vuelto a imprimir su sello inconfundible al equipo, con presión arriba, defensa hacia adelante, máxima intensidad y ataques constantes al área. Pero la magia no termina ahí. Hablemos de Nico Williams, el pequeño gigante que ha dado un paso adelante cuando más se le necesita. Con la marcha de su hermano, Iñaki, a la Copa de África, Nico ha asumido la responsabilidad y se ha convertido en la nueva sensación del Athletic. Sus pases precisos y su capacidad para romper defensas hacen que el equipo cada vez sea más suyo. Y qué decir de Unai Simón, más que un portero, una representación viva de los valores bilbaínos. No solo ha cerrado la puerta a una posible marcha, sino que ha demostrado su lealtad y compañerismo, protegiendo al casi inédito meta, Churi Urdin, gestos que trascienden el juego y acercan a dos aficiones distanciadas. Alex Berenguer, un jugador que ha sabido reinventarse como revulsivo, marcando goles cruciales que han catapultado al Athletic hacia la cima de la Liga EA Sports. Su regreso al once titular en ausencia de Iñaki Williams es un testimonio de su valía y dedicación al equipo. Galarreta, el Galaxy, ha elevado el juego del Athletic a nuevas alturas. Su creatividad, fluidez y firmeza en las disputas son un máster de fútbol táctico que inspira a las jóvenes promesas de Lezama. En resumen, Valverde, Nico, Simón, Berenguer y Galarreta son los protagonistas de este espectáculo futbolístico que tiene al Athletic avanzando sin freno hacia la cima de la Liga. Con cinco victorias seguidas, 13 partidos invictos y una ventaja de 10 puntos sobre los puestos europeos, estos, leones, nos tienen cautivados. Sigan disfrutando del viaje rojiblanco, porque esto es puro fútbol de Champions.